La era digital lo ha cambiado todo, también el interior de nuestras viviendas. No es lo mismo, por ejemplo, un equipo de alta fidelidad de los de antes con un iPod que cabe en un puño. Hoy nos hemos dado un paseo por el tiempo para ver cómo la tecnología ha cambiado nuestro hogar. Nos encontramos en la Fundación Fernando de Castro, un pequeño lugar emblemático del Madrid Profundo, una vieja casona de principios de siglo reconvertida por unas horas en un hogar del siglo XXI. Durante unos días la última tecnología punta en informática, imagen y sonido convive aquí con aparatos de hace un siglo, gramófonos de antaño con reproductores inalámbricos y en miniatura, altavoces que reproducen a distancia archivos de iPod de máxima fidelidad. Todo un escaparate para ver el antes y el después de una revolución tecnológica que aún está en marcha. Los expertos señalan que en el futuro la tecnología será más accesible y cercana, también más democrática al alcance de más personas. Y todo se cierra con esta reflexión que en el futuro estos aparatos que ahora nos parecen tan sofisticados serán también antigüedades.